Póngase de pie, abra la palabra del Señor en Salmo 133, Salmo 133 y habla la bienaventuranza del amor fraternal, la bienaventuranza del amor fraternal y hemos titulado la meditación de esta hora, mirad cuan bueno, dígalo conmigo, mirad cuan bueno, este Salmo no tiene una fecha específica o exacta, pero es un Salmo de David y se cree que David lo dice, lo escribe o se recuerda cuando escribe lo que escribe, el momento de su coronación, había paz en el pueblo, él había llegado a la meta que se había propuesto alcanzar y había cumplido los propósitos de Dios, amigo la invitación del salmista hoy es que veamos cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en, en, oremos al Señor, Padre gracias por esta noche, por nuestros invitados, por nuestros amigos, por tu palabra, gracias por esta casa de oración, gracias por cada alabanza que aquí se ha elevado para ti Señor, hoy queremos pedir por los amigos que están a la distancia y por aquellos que hemos venido con tremenda necesidad de tu presencia, limpia mis labios y permíteme Señor, compartir con tus ovejas el buen pasto de tu palabra, en Cristo Jesús le pedimos a la iglesia, dice amén, pueden sentarse amigos y hermanos, Salmo 133, le invito a que lo puedan leer conmigo o que vean las pantallas y dice la palabra, mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, siga leyendo, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciendo sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende de los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y que más envía, vida eterna, quien tiene armonía para con Dios tiene vida eterna, así ese es el mensaje, quien tiene armonía para con Dios tiene vida eterna y yo no puedo tener armonía para con Dios por medio de mis acciones, yo puedo tener comunión con Dios pero para tener armonía para con Dios, que todo esté en el lugar adecuado, que suene de la manera adecuada, que case de la manera adecuada, yo necesito de un ingrediente, lo digo con respeto, indispensable que es Cristo, porque Cristo es el único camino al Padre, habemos personas que nos sentimos en armonía con Dios cuando servimos, amén, pero cuando llegamos a la casa y no servimos, perdemos la armonía, habemos personas que nos sentimos bien cuando venimos a la iglesia, alguien dice amén, a mí me encanta cuando cantan las alabanzas, tengo algunos amigos que son vecinos, estamos escribiendo ahorita, texteando, dice pastor, hasta aquí se escuchan los alaridos de la hermana, me dijo así, me dijo, y yo le dije, hey, controlen la batería por favor, entonces usted siente paz y alegría y armonía cuando viene acá, pero ve a su vecino y dígame que siente, asco me da, le digo el otro amén, que siente, hay gente que nos roba la paz, por el perfume que anda, por el peinado que anda, por los colores que anda, miramos, le roba esa armonía maravillosa, y lo primero que un creyente debe entender, es que lo que roba la armonía del hombre para con Dios es el pecado, diga conmigo es el pecado, y que es el pecado, es el error, el error nos roba la armonía, por eso la palabra nos dice, iráos pero no pequeis, no se ponga vuestro que el sol sobre vuestro enojo, que quiere decir, usted se puede equivocar, pero por favor no insista, pero por favor pida perdón, el salmista está diciendo que nos detengamos y observemos cuán bueno, mira hay cosas que dan, no sé si la palabra es correcta, porque al cristiano la palabra placer le parece que es pecado, y el placer fue inventado por Dios, lamentablemente lo hemos satanizado y nos han robado el término, han acuñado el término como pecado, pero hay ciertas cuentas de internet y de redes sociales que nos muestran cosas que dan placer, y un montón de jaboncitos que comienzan a partir, y un montón de burbujitas que comienzan a hacer, hay gente que le da placer contar el aguinaldo, hay gente que le da placer ver un sorbete de chorro siendo, hay gente que le da placer cuando le están haciendo el mango en flor que incluye mosca, amén, o se lo están poniendo y la señora le está poniendo ahí la salsa, y usted está, porque le genera placer, cuando usted se detiene a ver las cosas que Dios ha creado, usted va a entender lo que es tener placer, cuando vea el amanecer que se levanta a las 10 y todavía se levanta protestando, usted no va a vivir en armonía, veía uno de estos tipos motivadores que venden por mucha plata el coaching, su estilo de vida cobra 25 mil dólares por 6 meses y todo lo que le da es una llamada diaria, y él le quiere enseñar a usted como hacer las cosas y para hacer las cosas hace, o lo hace a través de la motivación negativa, entonces lo humilla a uno, tú no eres nada, fíjese que la Biblia no dice eso, la Biblia dice todo lo puedo en Cristo, la Biblia dice nosotros somos linares escogidos, pueblo santo, real sacerdocio, dice todo lo contrario, pero a la gente le gusta ser masoquista, pagar porque lo traten mal, es como el que tiene dama, perdón novia, ya sabe para donde va, ya sabe lo que va a pasar, ya sabe que así como la conoció la va a perder, pero usted insiste y paga el precio, y dice la Biblia no yo que la paga del pecado es muerte, pero sigue más la dádiva de Dios que es armonía, quiere tener armonía para con Dios, enderecémonos o enderecemos nuestros caminos, había un corito que se cantaba en los ochentas que decía por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayó su bondad, se recuerda del coro esa canción, pues el día de hoy por su bondad no hemos sido consumidos, y lo puedo probar porque nos ha dado un tiempo, un rango para poder enmendar nuestros errores, si usted ha venido cansado como lo estaré yo, si ha venido harto como lo estaré yo, o decepcionado como lo está usted, amén, si ha venido hacia la casa del Señor, no se vaya igual hermano, enderece el camino, no hombre si la idea no es sentirse bien aquí, la idea es sentirse bien allá, después de haber estado aquí, por eso el Rey David dice, mejor es un día en tus atrios, en tus alrededores, que mil fuera de ellos, que había armonía, que había paz, el salmista está hablando de algo que todo hombre debe de hacer, detenerse y ver cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, si se lo va a regalar el Señor déselo de corazón, entonces hagamos una pausa hombre, motive se vaya, motive ese hombre, hay esa insistencia de usted, mire no sabe cuánto dinero gastamos para invitarlo a venir, literal, literal, en diseñadores gráficos, en gente, en muchachos de video, en audios, en esto, en producciones, para que la gente venga y para que la gente venga y para que la gente venga, pero es que una vez usted deguste las bondades de Dios, le voy a garantizar algo, no se va a alejar hermano, cuántos han venido con hambre, le voy a dar un consejo no pedido, voy a volver a preguntar, dice que no va a salir perdiendo, levante la mano, si ha venido con, la más soplada no levanta la mano, ay, si no han comido la silla, porque es azul, amén, cuántos han venido con hambre, vayan a Walmart antes de irse, hay degustación de todo, salchichas, queso, tortitrix, te lo sé qué, vaya por todos los pasillos, déjeme ver, déjeme ver, amén, va a ir bien comido, bien bendecido para la casa, así es la casa del Señor, si usted viene a la casa del Señor con la intención adecuada, su corazón se va a ir lleno, su familia se va a ir bendecido, porque, porque hay una palabra que es vida pero yo no puedo tener armonía, rodeado de cosas que me roban la armonía, primero antivalores, con quien camina hermano, con quien habla usted, estos motivadores que están dando estos coaching, estos precios tan grandes para poder decirle qué hacer, cuando ni ellos saben qué hacer con su vida, el gran Jorge Ramos que es admirado por mucha gente, el anciano prematuro, le decía mi papá, que cree que se las sabes todas, que pues topa el muro presidente y topa muro en sus entrevistas, no ha tenido estabilidad familiar en toda su vida, lleva como cinco matrimonios, pues comencemos por ahí, pues va, la Biblia dice que es más fuerte un hombre, que se domina a sí mismo, que que él toma una ciudad fortificada, no me venga a hablar de valores, porque no tiene armonía, porque tiene hijos regados por todos lados, como va a tener armonía, hermano varones, hay varones en la casa del señor, repeat after me, con una basta, dígalo conmigo, ya, baja el hermano, se apena y come solo y sigue pensando en matrimonio, que horror, ya los dientes que andan no son suyos, y usted pensando en matrimonio, por eso no tiene armonía, hermana preciosa, no nos vayamos al pecado, porque no vamos a denigrar ni a cosificar a la mujer, pero sabe por qué no tiene armonía usted, por Instagram, Instagram le ha robado la armonía a usted, si usted era una mujer feliz, una vez se puso en línea, usted se complicó la vida, mujer casada que está en Instagram, vamos a la palabra del señor, amén, y que anda buscando pues, y que es lo que pretende pues, me entiende por qué no tiene armonía, la biblia dice que no se puede servir a dos señores, porque ciertamente vamos a enamorarnos de uno y vamos a desechar al otro, y lamentablemente seguir a Cristo no es fácil, dígalo conmigo, seguir a Cristo no es fácil, si le dieron esa carreta que todo va a estar bien, se lo engancharon, si por predicar el evangelio crucificaron a Cristo, y usted que quiera que le aplaudan, si le están aplaudiendo no está predicando la verdad, no está confrontando, le dije el domingo, sermones duros, crean corazones blandos, sermones blandos, crean corazones duros, hay que tener un balance, la palabra del señor dice que para poder tener armonía voy a tener que alejarme de aquellos que promueven los antivalores, o de las personas malas, hay personas que se siente la vibra, sabe que los animales no mienten, a ver, dígale a su esposo, dígale por favor, los animales no mienten, y usted entra a la casa y hasta el gato le hace mala cara, el gato percibe la vibra del otro gato, entre gato, los animales perciben, yo fui de visita a la casa de un señor de negocios esta semana, allá camino al aeropuerto, estaban sus hijos y es una empresa bien grande que le chequean todo hasta para entrar, y yo cuando vi el perrito que estaba sentando en la silla del mero mero del cacique de esa fábrica, dije que no me ladre, que no me ladre, que no me ladre, porque uno porta demonios, amén, dice el señor que no siente, que el perfume le sea agradable, mire el chucho es de que me vio papá, me decía papá, 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 es que entre perros no entendemos hermano, ¿me entiendes? le hago una pregunta, usted tiene amigos mala vibra, y qué hace con ellos hermano? yo estoy golpeando la vida a mis amigos que me permiten ser sus amigos, y he agarrado una frase de hace 15 días deje que los muertos entierren a sus muertos, no se meta con los perdedores, se ven en la colada hermano trazo de mediocres, aléjese, todos son excusas, si hay un hebe, yo tampoco, no, 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 no interesa ahí quédate, enterrate solo, porque esa comunión te la están robando los que promueven los antivalores te lo están robando las malas personas, no se lo están robando los malos pensamientos hermano lindo, y usted que hace pensando en matarse tele la perdimos y que anda, y usted que le, ahí según usted termina el rollo pero hazte, ahí comienza lo bueno tengo un sermón desde la semana pasada hablando de vida después de la muerte, y quería predicarlo pero, muchas veces ustedes vienen muertos de cansancio, les voy a hablar de la muerte, imagínese que horror y el corito despedido a ser, estaba la muerte un día, dividí, sentada, en la escrita hay que hablar de la vida desde el momento que estás pensando locuras como esa, es porque estás rodeado de personas que promueven antivalores y personas que tienen malos pensamientos hermano, si escuchamos, hay mujeres en la casa del señor mujeres arriba de 40, yo sé que no me levantan la mano pero el botox no miente, no miente el botox nosotros criticamos a nuestros bichos que la música de esto no sirve y que el Bad Bunny es un chavacán usted ha escuchado la música de Camilo Sexto digo de Camilo Sexto usted la ha oído y la otra no pastor, yo soy grupero, a mí me gusta 17 años, amo de inocencia ya la oí yo hermano que terrible porque tiene malos pensamientos mire lo que anda cantando deme una alternativa pues la Biblia te la da el que está triste que cante, que dice se da cuenta que no nos hemos detenido a entender porque hemos perdido la armonía entre hermanos hace poco que tuvimos una reunión nuestro papá nos heredó con una empresa de familia está toda alrevesada, había que enderezarla no hay nada más difícil que sentarnos entre hermanos para hablar de finanzas es dificilísimo porque no todos pensamos iguales o igual nosotros pensamos igual y cuando llegaron y sentaron o sea no hablamos de negocios hablamos de todos ustedes puro chambre hablamos de todos ustedes no hablamos de negocios no fue re bien tan pronto la presidenta de la empresa que es nuestra hermana Pati alabada sea hermana Pati hermana Pati ella es la que manda ella es la que firme ella es la presidenta cuando dijo miren vamos a hablar de viviendose no no ya me voy hay que les quede se da cuenta que la armonía se pierde cuando tenemos malos pensamientos pero si estamos unánimes juntos en armonía y tenemos un pensamiento de bien para con el hermano nos va a ir súper bien miren las cosas cambian en cuestión de segundos en un avión o en un barco o en un bus nadie se habla nadie se voltea ni a ver a nadie le interesa ver a su vecino pero cuando ese animal comienza a temblar hablo del no del del motorista hermana hablo de hablo del avión que comienza y usted comienza a ver que anda en escapulario para que lo presten niña yo no traje que anda en escapulario préstame porque la fe aflora aflora la fe y de repente esa persona que iba a hablar que no le interesaba nada que ni siquiera le platicó que no le dijo nada en todo el camino por mi hijo iba camino allá a Colombia un chequeo no sé cómo ha salido en un par de horas le van a decir y le pusieron un hermano bien hermoso al lado que le vaba doblado así tirado contra la ventana pero cuando las cosas se ponen feas uno comienza a platicar uno se comienza a interesar y al terminar el vuelo hasta matrimonio le ha propuesto al hombre que horror muchas veces Dios permite las tribulaciones para que entiendas que los hermanos que tienes cerca son mejores que los hermanos que tienes lejos pero si es de otra forma que los hermanos de tu iglesia aportan más a tu vida que los hermanos de tu casa lo voy a probar con la Biblia a Jesús le dijeron Señor allá afuera está tu familia y tu mamá y tus hermanos y dice cuáles son mi mamá y mi hermano sino los que hace la voluntad de mi padre hermano usted no está solo dígale a su vecino por favor lo necesita usted no está solo la persona que tiene enfrente usted no está solo si puede decirse a la persona que está atrás dígale usted no está solo no solamente Dios está con nosotros usted tiene un grupo de hermanos y se lo va a regalar a Dios déselo de corazón usted no está solo le garantizo que si nos unimos todos esta noche como le he venido diciendo de hace una semana podemos bendecir a una sola persona hagamos cuenta habrán sentadas cuatro mil personas promedio por los mis anines que están cerrados y si cada uno le regala un ladrillo que puede construir una casa y si cada uno le regala un peso que puede construir una hielera de aquel que puede construir y hasta el proceso de la muela todo le podemos pagar a alguien o no mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos pero la armonía como se logra hay que coordinar porque el cuerpo de Cristo no solo tiene mano no solo tiene cabeza no solo tiene piernas sino un poquito de todo le tenemos espacio a todos yo tengo la mala maña de querer hacer todo y por eso me desespero soy todólogo eso es malo deje que los demás hagan lo suyo reconozca lo que los demás hacen para poder tener armonía entonces voy a tener que alejarme de los antivalores de las malas personas de los malos pensamientos y voy a tener que renunciar al rencor voy a tener que renunciar a que dije perdón al rencor por eso no tenemos armonía ay hermanos ya hombre por favor los pastores que atienden consejería vayan y confiesen sus pecados díganle lo que quieran a ellos eso no tiene solución hasta que no renuncie a su rencor y que tal si el señor no saca nuestras cuentas pasadas a todos y que tal si el señor un día amanece diciendo y te acordás aquella vez y el señor no lo hace y porque no lo hace porque el amor de dios cubre multitud de pecados usted quiere vivir en armonía perdone hermanos hemos tenido a lo largo de 47 años todo tipo de personas en esta congregación unos buenos unos malos unos regulares pero la congregación está para restaurar y para ayudar a las personas no bar de rencor mire ese hombre no me dejó parquearme ahí esa hermana me quitó el asiento esa hermana me quitó el marido dele gracias a dios que se llevó ese pellejo que se lo lleve hermano dígale con amor esta noche que te quede mi amor que te quede nueva son toda la mañana dígale señor tus tu diácono dice hermano tu misericordia hermana dele gracias a dios tiene que sacar el rencor por eso no hay armonía aparte hemos perdido la armonía no solamente por los antivalores por las malas personas por los malos pensamientos por el rencor hemos perdido la armonía porque tenemos mal carácter esa hinchazón que anda en la barriga aparte todo lo que sea es problema de digestión porque tiene mal carácter todo le da reflujo todo lo sopla para que me entiendan los hermanos del salvador entienden el verbo soplar amén todo lo hincha es que lo que come este que me ha caído pesado no es la comida es su carácter mire si usted es el único que no le ha dado dengue porque ni los zancudos lo quieren no se le acercan Cooper zancudos guácales amargos ni los virus le pegan pues vaya la amargura el mal carácter pero por qué hermano se lo digo como un hombre de mal carácter no se lo estoy contando se lo estoy compartiendo muchas veces yo veo las cosas y yo tanto que me complico si es tan fácil como despedirlo no porque me complico tanto ah no el otro día vine acá no había nadie abrí el portón metí el vehículo en que andaba cuando iba cerrando el portón apareció el muchacho papito le digo te lo dejo abierto o a la mitad como te gustaría que se me queda bien y que me le quedo bien y que me ve y que lo veo así pastor me dio el olor a guaro vos lo habías venido a mi me dio envidia vamos a la palabra hermano me entiendo y porque se va mira que el pavo este vinebolo no inmediatamente licenciada Cecilia Sosa denle el tiempo ¿cuánto le dimos? el 100% váyase para su casa no la vamos a robar no váyase pero no me vamos a margar hermano y para qué y que gana usted se nos está yendo la vida ya le dije que arriba de los 50 no son cumpleaños son despedidas yo no sé por qué insiste usted en celebrar el cumpleaños con globos compre caja hermana va comprando el programa del pan y el café pero por el amor de Dios y a todo el mundo save the date por el amor de Dios que horror amigo y hermano la amargura rompe con la armonía el mal carácter rompe con la armonía ahora no hemos hablado de quien promueve todo lo que he dicho solo hemos mencionado pero no hemos hablado de quien lo promueve quiero avanzar uno más el deseo de venganza el deseo de venganza a mí me regalan libros de todo el otro día un buen doctor un buen amigo me bendijo dos o tres libros me dijo buenísimos yo lo leo pero hay libros que las 48 leyes del poder por ejemplo usted dice el príncipe otro usted dice este volado es complicado lo que despierta a mí ese tipo de lectura no es amor sino manipulación venganza astucia el estoicismo mucho yo soy estoico está bueno dale mira tu testimonio no es nada una persona que tiene valores una persona que tiene principios no se complica hermano él sabe que Dios es su defensor por eso ya sé mi patrón al ladrón no se le sigue se le espera ay pero eso suena feo es la verdad el deseo de venganza y voy a agregarle el orgullo me ha robado la armonía miren cuando digan cosas en su contra que son mentira deje que la historia y el tiempo le den la razón es difícil yo estoy parado aquí como un predicador y hemos sido víctimas y victimarios de todo tipo de calumnias duras por años y Dios me ha dado la bendición de ver a todos estos bien trabados y no por uno no por uno Dios lo va poniendo lo valiente quédese quieto no le gustaría ver a ustedes el poder de Dios mire hay unas water cutters unas cortadoras de agua que cortan hierro con agua porque la presión las atmósferas de presión del jet son tan fuertes que agarra acero y el agua limpio el corte ese es el poder de Dios voy más allá dice la palabra que somos bendecidos cuando por su causa el bien el buen testimonio el hablar la verdad somos vituperados somos bendecidos y no de parte de los hombres el hombre lo más que te puede unos cinco mil pesos que te va a dar Dios lo que no todos tienen felicidad gozo paz vida eterna puedo decirte también que lo que rompe la armonía pues la depresión la marginación de los demás pero que debo de hacer ante la depresión salmos 133 uno arranquemos y dice mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza veanme para acá digo conmigo óleo es aceite que es óleo hemos hablado repetidas veces que el aceite en la antigüedad al igual que hoy son cosas muy preciadas el otro día le entregué a unos buenos amigos una botella de aceite que se trajo de España extra virgen pero no de la del semáforo me entiende porque esa de virgen no tiene nada pero era un aceite mire pero por favor no lo ocupe es para cocinar me dijo esto no es para cocinar este es para que lo provees en tu ensalada o lo quieras chuponear con pan cuanto le gusta el pan aquí no levanten yo voy a decir aquí en el pan así los cachetes brillosos y cuanto vale un buen aceite le voy a contar que el aceite tiene niveles diga conmigo el aceite tiene voy a andar en la gran casa acá nosotros aceite sintético para el carro y le traigo una gran trabada pero le voy a hablar del aceite catit como se llama el aceite catit dígalo conmigo sin miedo aceite catit catit que es el aceite catit es el más caro es el aceite que sale del fruto sin tener que presionarlo a ver hay mujeres en la casa del señor delimitamos mujeres casadas en la casa del señor excelente mujeres casadas feliz no bueno ni un amén todas trajeron escoba a la casa del señor imagínese que llegó hoy en la noche y ese hombre con el cual usted ha procreado el hijo los hijos las niñas imagínese que le tiene un regalo que usted no le pidió se lo compró de la talla correcta porque hay hombres que cometen el error quieren regalarle a su mujer y van a comprarle ropa para que ella pueda lucir bien pero le compran tallas que no son extra small y de oh a no ser que te ibas a disfrazar de boli pero bien se lo compró a la medida se lo compró sin usted pedirlo y se lo compró de su color favorito el ferrari amén wow usted dice este tipo este tipo ha de ser junior wow ok me entiende que es el aceite el que no hay que presionarlo para que suelte que triste que los maridos tengamos que escuchar de nuestras mujeres mira amor fíjate que se me acabó mire hombre si usted cree que es hombre ese verbo en su casa no tiene que existir usted tiene que estar encima de eso que pena ver a su mujer dándole vuelta al bote de crema pons amén hasta con con encendedor a ver si baja algo vea y usted poniéndose buenos zapatos buenas corbates usted es una vergüenza como hombre oiga la hermana pati cálmate no porque un hombre hombre está ahí para cuidar a su mujer en todo sentido este consejo no es mío no hay ningún sabión a mí me lo dio un hombre mexicano su esposa se llamaba Anita y nos tocaba verlo en enlace televisión cuando enlace estaba basado en El Salvador su nombre es Manuel Manuel Bonilla muy famoso en el ámbito cristiano en los años setentas ochentas noventas ya está grande Manuel Bonilla todavía sale en tiktok un compositor maravilloso de música infantil y un día cuando yo vi a don Manuel porque llegaba ahí al estudio y había que trabajar con el pastor cuando él grababa sus programas ahí grababa cinco, seis, siete programas los muchachos de Boanerges hacían los teléfonos nosotros hacíamos la escenografía hacíamos de todo yo no le creía porque don Manuel con doña Anita hasta la fecha de hoy buenos días Sanita en televisión internacional en aquel entonces cable aquí nada hermano o sea ubiquémonos ver un un trozo de puesto Manny o Manuel era su hijo era camarógrafo del pastor Benny Henn y este hombre le hablaba a Anita de una manera que a mí me parecía hipócrita porque había sido creado en un hogar diferente en un ambiente diferente yo soy salvadoreño y el mexicano es más así más tocón más abrazón más fregón y le dije don Manuel y usted a doña Anita le habla así siempre o solo es la televisión hijo me dijo cuando tú tratas a una mujer como una princesa tú siempre serás el rey a mí nunca se me olvidó no me ha funcionado pero bien vamos a la palabra del señor jajajaja ay yo he oprimido hermano ayúdenme a mí que horror vamos a cortar esta parte de tiempo cuando tú tratas a una mujer como una princesa siempre vas a ser el rey ¿me entiende cómo se vive en armonía ahora caballero? es que ya siempre ande enojada voy a volver al aceite en un segundo es que ya siempre está pidiendo dale pues dale de tal manera que no te tenga que pedir amala de tal manera que se sienta amada en el área que no todas son iguales algunas coleccionan zapatos otras coleccionan carteras otras coleccionan joyas otras coleccionan perfumes otras coleccionan lápiz labial y la mía colecciona todo lo que dije vamos a la palabra hermano estamos bien fregados pero ¿por qué lo estoy hablando? porque es bien bonito el aceite de catit vuelvo a la ilustración que es el que se da sin exprimirlo cuando habla de este aceite el aceite en la antigüedad no solamente era para tener buen olor y ¿por qué mencionaron? porque Aarón era el sacerdote está hablando de la manera pura como él ministraba a Dios al pueblo entonces vamos a hablar del aceite el aceite se utilizaba para varias cosas estaba en Nueva York voy a tratar de inventar a la familia de esta iglesia de salvadoreños super grandes en Nueva York son de una isla en mianguera y todos predican todos el papá la esposa los dos hijos varones el menor todavía no son maravillosos y después de haber visitado una vez su iglesia me dijeron pastor lo queremos llevar a comprar unos perfumes para que le pueda llevar a su esposa y fuimos a una tienda de esa de Nueva York que se imaginará hermanos es ridículo lo que valen las cosas ahí o sea de verdad de verdad si usted cree que los pipianes están caros hermanos ahí no tiene usted ni idea cuántos pipian hay pero bien vamos a dar la palabra no es caro hermano y cuando llegamos a la bendita tienda me dice escoge el perfume para ella y voy viendo los precios porque uno de salvadoreño que ve como hombre ajá exacto pues no pastor le dije mejor solo llevo el mío si ella no lo merece no pastor no 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 me dijo ellos le dicen pastora yo quiero aclarar que yo no estoy en ese movimiento porque la Biblia dice que no hay pastora pero bien ellos le dicen así no lléveselo a la pastora y la que no van a creer la señora que vendía los perfumes era salvadoreña hay muchos años estar por allá no me dijo mire este tiene unos fijadores porque este tiene más aceite ahí comienza a pensar el aceite siempre ha sido caro el aceite de la unción que se menciona en la Biblia el aceite se utilizaba en las ovejas y lo hemos explicado por favor lléveselo en el corazón porque el aceite se le derramaba al animalito para que las moscas no anidaran las moscas son los malos pensamientos los malos deseos las malas amistades estaban ungidas con aceite y luego le ponían en la naricita y las orejas para que no anidaran los animales en el desierto por eso el Espíritu Santo se representa como el aceite en la Biblia y cuando su vida está anidando ideas idiotas malas ideas grandes malas aquí y animales aquí es porque usted está lejos de la unción del Espíritu Santo y porque está lejos de la unción del Espíritu Santo porque lo ha contristado y porque está contristado el Espíritu Santo porque no se congrega y porque no se congrega porque sus prioridades son otras y porque son sus prioridades otras porque no conoce a Dios y ahí comienza el enemigo a cansarte a cansarte a cansarte miren hermanos eso es terrible por eso la palabra dice que el hombre quien reprendido endurece la serviz de repente será que dice quebrantado y que más dice y no habrá para él cual es la buena noticia que si estamos oyendo esto y estamos estudiándole porque hay tiempo por eso es que hay que habitar entre hermanos juntos en armonía que sucede cuando habitamos entre hermanos juntos en armonía número uno me fortalece vaya a Hebreos capítulo 10 versículo 24 solo vea sus pantallas y dice y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras lo voy a leer de nuevo y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas ok que pasa cuando no se congrega que pasa cuando no va al círculo de oración va usted que es alcohólico anónimo narcótico anónimo neurótico anónimo que sucede cuando abandona el grupo va a caer hombre va a caer usted necesita ir al grupo usted necesita ese grupo de oración si usted va a los desayunos de los hombres de negocio vaya no deje de ir no se clave ahí es malo no el problema es que usted ha sustituido la congregación por estos pequeños grupos y ese es su error porque usted come con sus cheros usted llega a oír una historia ahí bien bonita si papá pero no has crecido nada ya tendrías que estar de carne y seguir de leche es pecado ir de ninguna manera vaya pero crezca un buen amigo que vamos a entregar una biblia el día de hoy comenzó un grupo hace como un año y me dijo ay pastor y usted cree papá de él le dije yo métase y me da gozo que cada vez que va el grupo creciendo y yo veo sus fotos y le pongo sus likes y todo me dice pastor aquí vamos me dice ay pastor ya no tengo biblia me van a decir venga se le démole si pero no se quede en ese nivel miren yo no sé si hay mujeres románticas aquí hay mujeres románticas el día de hoy yo oiga esta hermanita ha venido así como encendida a mi me gusta lo romántico pero no todos los días hermano a mi he volado me aburre a mi que salga todo el día como que rapuse la mujer esta a ver que fantasía rara tiene pero conmigo no veo es que hay de todo hermano imagínese eso bueno hay algo que en mi casa no se tolere es que el marido ande con la cartera de la mujer hay hombres que así son sueñan con ser mujeres hay que andar con la cartera de la mujer mire hermano esta bonito el romanticismo por un ratito pero tiene que crecer estimulemonos al bien hebreos capítulo 10 versículo 24 y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando que dice yo no necesito a la iglesia mira tu opinión aquí sobra esta es la palabra del señor y si quiere probemos usted deje de congregarse y deje que su amigo venga vamos a ver quien crece el que no viene el que no se congrega en la iglesia es su predirección va a donde quiera sabe que va a pasar siempre anda acabado siempre anda pidiendo favores siempre anda en apretazones porque no ha aprendido no ha hecho conexiones hermanos esta noche aquí tenemos ingenieros tenemos médicos tenemos más de algún político presentador de televisión enfermeros tenemos pastores tenemos músicos algún diputado no 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 tenemos de todo y que dice la palabra cuando yo me congrego me estimulo dígalo conmigo cuando yo me congrego los varones que juegan fútbol cuando tienen dos tres cuatro seis semanas de venir a la cancha que sucede cuando vuelve a la cancha le voy a decir el verbo salvadoreño anda en brecado porque no ha ido y lo mismo pasa en el ejercicio espiritual entonces las batallas que son fuertes no digo que son pequeñas pero las batallas que son fuertes pareciera que las estás perdiendo es que no las vas a perder tú las va a ganar Dios que hago yo espero yo conozco a Dios habitar unánimes juntos en armonía nos fortalece número dos nos enseña yo aprendo de ustedes a veces veo algunas combinaciones de mis hermanos que me gustan la camisa el pantalón o una buena corbata yo aprendo solo de ver hey mira que chivo se corta el cabello aprendo solo de ver entonces no solamente me fortalece no solamente me enseña nos nutre yo estoy afligido porque estos bichos que andan trabajando hoy solo comen cosas yo le digo con respeto basura hermano usted no puede vivir comiendo pupusas y pizza y sushi todos los días necesita comer algo sólido garrobo tacoacín algo así verdad así del salvador huevo de iguana hoy todo es prohibido hermano que terrible como han cambiado las cosas solo tonteras a ver si usted es lo que desayuna con cornflakes usted va a morir hermana pati levantate por favor eso no sirve congregarte cantar alabanzas orar los unos por los otros no solamente nos fortalece nos enseña nos nutre sino que también nos motiva usted dice pocha señor ey mira el pastor de las siete el de las nueve el de las tres el de la una ey mira que sermón el que sermón y claro usted está lejos de Dios cansado del camino sediento de ti un desierto cruzado sin fuerza se ha quedado esa es la clave esa es la clave porque habitar los hermanos juntos en armonía no solamente me fortalece me enseña me nutre me motiva también me confronta aquí es que van al nutriólogo nutricionista son dos cosas completamente diferentes o tienen un instructor o un instructor en un gimnasio el instructor o el hombre encarga y dice mira yo no te veo que has progresado nos confronta uno de mis hijos estaba midiéndose en una báscula que le da el índice de masa y el índice el porcentaje de grasa me dice papi ayer me pensé y hice esto y lo demás ¿cómo saliste? le hice toda la marca papá me dijo tengo el 7% de grasa en el cuerpo hombre le digo tenés un nivel aplético y quién es tu papá porque yo nosotros venimos de cuerpecito chifonier ¿me entiendes lo que le digo? 7% ¿y cómo sabe que va progresando si no se quiere medir? venir a la casa del señor congregarse no solamente lo fortalece no solamente le enseña no solamente le nutre no solamente le motiva sino también le confronta con sus errores y con sus aciertos finalmente puedo decirle que venir a la casa del señor y congregarse estando en armonía nos consuela nos consuela yo estoy seguro de lo que estoy diciendo el domingo le dije al George hey haga mi favor usted predica a las 11 así de choque yo oigo la palabra a mí me consuela yo necesito escuchar palabras yo quisiera estar sentado ahí y no le digo de mala fe pero no puedo porque estoy seguro que si me siento pasaremos platicando todo el rato no puedo disfrutar un culto no puedo sentarme a cantar un alabanza tampoco ponerme en el trono de Napoleón Bonaparte aquí arriba pero la palabra es necesaria amigos el día de hoy quiero leer es un salmo que es un salmo de la bienaventuranza del amor fraternal que dice mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras versículo número 3 como el rocío de donde dice la palabra de Hermón le voy a contar que Hermón está en un lugar bien comprometido Hermón es un monte donde se puede ir esquiar casi que la mayoría del año y está entre Israel está entre Siria y está entre Líbano y cuando vamos a Tierra Santa vamos por el monte Hermón y usted ve las puntas nevadas le voy a contar que nace en el monte Hermón el río Jordán usted le está hablando aquí de que ese río agua de vida yo soy el agua de vida dice el señor está hablando del monte Hermón monte que está ahí para bendecir el monte Hermón se cree algunos teólogos afirman que es el lugar donde Jesús tomó a sus discípulos a Joacobo a Pedro a Santiago y viene la transfiguración o sea que esa agua que llega ahí que es el agua de vida que es Cristo interpretación es lo que puede transformarte el día de hoy pero y que hago pastor y que ando algo abatido ay que ay usted no sabe como me he ido no como no me imagino mi recomendación de esta noche es que se aleje de esas personas antivalores que se aleje de esas personas que tienen malas fibras que saque de su mente los malos pensamientos que renuncie este día al rencor que le ponga un alto a nuestro mal carácter que haga a un lado los deseos de venganza que le ponga su orgullo que renuncie al pecado y que declare Jesús el salvador de su vida el que tiene oídos por el que oiga vamos ahora gloria al Señor si te gustó este mensaje suscríbete dale like activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos lejos y y y y y y